Crítica de un nuevo capítulo de Héroes Reborn. Bienvenidos a J Televisión. Este capítulo ha sido agridulce. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido dulce? Porque tenemos a Hiro Nakamura, tenemos a Matt Parkman, tenemos a Bennett, tenemos a Angela Petrelli. O sea, tenemos muchas cosas de la héroes de toda la vida y entonces a mí eso me encanta. Me encanta volverles a ver y saber qué ha pasado con ellos. Porque, por ejemplo, de Peter Petrelli nadie ha dicho nada. No sé qué ha pasado con él. ¿Volverá o no? ¿Volverá? Volveremos a ver alguna vez. Yo quiero que vuelva. En cuanto a Claire ya sabemos que está muerta. Así que nada, bye bye de Claire. Cuando pensábamos que no nos podían sorprender más, nos sorprenden con que resulta que el poder de Nathan es ni más ni menos que quitar poderes. Y por eso tiene el poder de Hiro Nakamura. No es que tuviese un poder como el de Hiro Nakamura. Es que tenía el poder de Hiro Nakamura. Es que se lo quitó. Cosa que también me ha ofestido un poco, porque entonces Hiro se tiene que quedar en el pasado y le vemos cómo envejece, cómo hace su vida y cómo parece que sus aventuras han acabado. Y incluso parece que le van a matar en el último momento, cosa que me hubiera cabreado aún más. Pero te lo dejan con intriga, cosa que agradezco. Gracias por no matar a Hiro, porque os estáis cargando a todos mis héroes. Luego la rayada de los Bennets es importante, porque al final así ha cambiado el tiempo. Ahora resulta que la tía está mal de la pierna y luego lo vemos en el presente, que eso lo han cambiado. También iba a ver a la haitiana para que le quitase la memoria, pero como al final no va, pues eso que significará que está vivo la haitiana otra vez. Y la chica esta que localiza las cosas, Molly Walker, ¿estará viva o estará muerta? No está claro. Luego además tenemos también que el tipo este que va siempre con Bennet, que era bueno y al final moría, pues ahora está vivo, pero es malo. Es un espía. Yo ya dije que no me he fiado de este tío, que parecía malo, pero era bueno. Ahora resulta que al cambiar el tiempo sí es malo. Es justo lo que pensábamos que era, pero ¿por qué han cambiado el tiempo? Antes era bueno, bueno. Luego también vemos cómo crean los videojuegos a la chica de la katana. Por Dios, espero que esta chica vuelva, porque me encanta este personaje. Es de lo mejor de la serie, así que espero que de algún modo lo traigan de vuelta. Y luego la historia del look y de la mujer esta, que como no me interesaba antes, pues sigue sin interesarme ahora ni lo más mínimo. Luego tenemos ahí a Ángela Petrelli, que ya está mayorcita, porque eso ya ha pasado también tantos años, pues Giro se hace viejo y también Ángela se hace vieja. Y bueno, ella pues parece que sigue ahí, que a lo mejor pues podamos volver a verla, porque no muere ni nada, y solo tiene visiones, pues no hay problema. Tampoco queda muy claro el poder de Nathan, si cuando quita poderes los absorbe todos y tiene más de uno. Tiene también el de Kler, por ejemplo, o si cada vez que absorbe uno pierde el otro. Eso significaría que al haber quitado el de Giro, el de Kler lo perdió. O sea, que es un poder desperdiciado a más no poder, cosa que no me mola nada. Por cierto, Ando no ha salido y Giro no se ha acordado de Ando. Me parece muy mal, Giro. Acuérdate de Ando, por favor. Pobre Ando, siempre erais inseparables. ¿Por qué no está Ando aquí? Es que no lo entiendo. ¿Dónde está Ando? Bueno, por lo general ha sido un capítulo muy entretenido. Me está gustando mucho estos últimos capítulos de Heroes. Está muy bien y muy entretenida la serie ahora. Ya se está acercando al final. Ya hemos superado eso la mitad y ya vamos por el 8. O sea, que ya no nos quedan más que 5 capítulos para acabar el gran final y a ver qué tal acaba. Porque de momento tiene buena pinta la serie. Para más críticas de Evil Reborn, suscríbete al canal y... ¡Ya está!